Qué gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida al pronóstico del tiempo a través de Tevinet, que es tu imagen y tu voz. Aquí vamos a revisar las condiciones climáticas del sábado 8 de julio, donde las familias o todos nosotros sabremos si podremos salir, aunque sea un ratito, a pasear, a disfrutar del clima. Eso sí, bien abrigados, recordemos que se emitió una alerta preventiva por las condiciones climáticas en la región de Los Lagos. Vamos a pasar a la región de Los Ríos del sábado 8 de julio y comenzamos con la ciudad de Valdivia, donde será un sábado lluvioso con una mínima de 6 grados y una máxima de 9 grados. En Los Lagos también habrá lluvia con una máxima de 10 grados. En La Unión también será un día lluvioso, pero amanece mucho frío con una mínima de 4 grados. Y en Río Bueno se esperan chubascos con una mínima de 4 y una máxima de 10 grados. Para todas estas ciudades en la región de Los Ríos, sábado 8 de julio se esperan lluvia y chubascos en Río Bueno. Ahora pasemos a la región de Los Lagos para ver qué es lo que depara en cuanto a condiciones climáticas del sábado 8 de julio. Y comenzamos, como siempre, con nuestra hermosa ciudad de Osorno, donde hay chubascos con una mínima de 4 y una máxima de 10 grados. Pero dicho esto, queremos acotar que se esperan una lluvia débil alrededor durante la jornada del día. Y durante la noche se esperan chubascos en algunas horas durante la noche y la madrugada de ese día. Eso sí, hay que destacar que los vientos corren entre 10 y 15 kilómetros por hora. Pero recordemos, o como siempre estamos haciendo énfasis, en que hay que estar bien abrigado y usando calzado y ropa adecuada a esta temporada de invierno. Pasamos a Purranque, donde también habrá lluvia con una mínima de 3 y una máxima de 9 grados. En Frutillar, Puerto Montt, Ancud, Castro también se registra lluvia. Pero en Palena, que es una ciudad bastante fría, hay lluvia y nieve. En Puerto Montt, la máxima alcanza los 11 grados. En Ancud, 10 grados. Y en Castro, amanece bastante frío con 3 grados de temperatura y una máxima de 8 grados. En Palena, como lo habíamos dicho, hay lluvia y nieve con una mínima de 3 y una máxima de 6 grados. Muchas gracias por estar en sintonía y también por su atención. Y queremos también desearles un feliz fin de semana. Eso sí, siempre recordarles que hay que pasarlos en familia, bien abrigados. Y también, por supuesto, cuidémonos entre todos, para que toda esta ola de virus o de enfermedades respiratorias puedan aminorar y sean cosa del pasado. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!